En ese programa pasó para especial, el número que se llama Sertituna, en ese programa Vamos a empezar el tema nuevo, la música nueva, porque esto se llama las nuevas guitarritas de sonido fantasma Sertituna, en ese programa, la música nueva, porque esto se llama Sertituna, en ese programa Vamos a mirar, escúchalo En la gente de Papalocca, que es Chana, son los discesos de Scolors, lo presente Y si mi pato, ahora que se vuelven los escondidos Tu compadre Tamara, el pelo de Zorrillo Vengan a la vez a lejos con los poderosos batallanos Malvincito, Malvinos Vázquez Esta noche empachar para los aleganes En Manacito, en la cumbia Venga para la población de Tizu Publicidades de Tizus Bella, hermosa La recaída Laura Levaldo No sé cómo la queremos, si no se le ha chocó el tiempo Vamos a mirar En Manacito, San Felipe Organización Todos los niños crema fantasmas de corazón Porque ellos son fantasmas de corazón ¡Vamos a mirar! ¡Muah! La bella habla de Lando ¡Chuno de Lando! ¡Quien es cumbia! Publicidades de Tizus ¡Quien es el poña! ¡Vamos a mirar! Venga para salir a escalar El presente soy En Manacito, personal Ejecutivo El nombre de fantasmas ¡Sí! Son las maraneras de la cumbia ¡Vamos a mirar! Son las guitarras del Vicky Todos dicen palabras de su leve Porque ellos son Fantasmas de corazón ¡Sí! La bella habla de Lando La cena chupó el diablo ¡Vamos a mirar! Todos los pasques El bella noce en mis canales Ya llegaron más de primos en la zapata Siempre con el líder Las guitarras ¡Sí, señor! Chela, chelita, la tascana tripa Y cinco bonitos pasques El loco forever Lamañeros Siempre para siempre Fantasmas ¡Vamos a mirar! Líder del barrio ¡Vamos a mirar! ¡Con la voz de Buenos Aires! Todos los coquetos de mis alijaros Ya nos acompañan ¡Llegaron los malditos! ¡Chazanosos! ¡Panio del barrio! ¡Llegaron los gallegaderos! ¡El burro! ¡Venga para el mazano siempre! ¡Panio de los edifatos! ¡Vamos a mirar! ¡Panio de los boletos! ¡Panio de los malditos! ¡Chacadito! ¡Panico de los mazones! ¡Siempre de corazón fantasmas! ¡Panio de los mazones! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!